Es lindo ser familia con ustedes, ser tío David para miles de jóvenes en el mundo y de adultos también. El director de jóvenes de la Asociación General, mayor que yo, también me llama tío David. Nos tocó estar juntos en un internado congreso de jóvenes en Inglaterra y él siempre me llamaba tío David. Le dije, pero usted es mayor que yo. No, tío, está bien. Tristemente no he tenido el privilegio con nuestros tesoreros de la unión aquí de conocernos antes. Hizo una hermosa presentación, pero cuando dijo que hemos procreado cinco hijos, mi señora se va a asustar porque tres son adoptivos. Y nos hemos dado cuenta de algo, que no hay diferencia entre tener hijo biológico y adoptivo, es igual. Pero igual cuando teníamos dos hijas rubias en México, jovencitos, 25 años como administrador del hospital y piloto de la Unión Mexicana del Sur, mi esposa con las dos niñas y una señorita de 15 años vio a luz en el hospital y desapareció. Dejó el niño, el bebé, en el hospital. Las fuimos a buscar, pero el pueblo donde ella puso que había vivido no la conocía. Así que fui a Montemorelos con la avioneta, recogí a algunos cirujanos, volví otra vez a Chiapas y allí hicieron cirugías y las enfermeras estaban tan, tan agotadas con tantos pacientes que nos pidieron, por favor lleve al bebé a su casa y cuídelo hasta que el hospital se vacíe un poco. Así que llevamos el bebé a casa y nunca salió. Pero estando con el bebé en la mano, un poquito más morenito que las hijas, una hermana le dijo, hermana Rebeca, ¿por qué su bebé es tan más oscurito que las niñas? Y mi esposa dice, es que le damos solamente los frijoles negros para comer. Entonces le dije, pero hermana, yo no soy realmente el papá. Ella dijo, ay, ¿otro papá? Y entonces mi esposa le dice, yo tampoco soy la mamá, es niño adoptivo. Pero una vez adoptamos a un hijo, nos dimos cuenta que tan hermoso es, que llegando al Perú adoptamos a otra hija y otro hijo. Y es igual, tenemos la bandera, las sanciones unidas, una colección de pasaportes en la familia. Y a cada uno de ellos, sean peruano, boliviano, norteamericano o mexicano, a cada uno le hacemos recordar su himno nacional. Y cuando eran niños, hacían olimpiadas familiares, y el que ganaba le cantábamos su himno nacional. Cada país tiene su hermoso himno nacional y le hacemos recordar su cultura. No debemos nunca olvidarnos de nuestra cultura. Es un don de Dios. La comida, el idioma, la cultura, es parte que yo creo que vamos a preservar aún en el cielo. Porque si Dios es tan creativo que Él creó todos los colores y todos los idiomas, y las comidas, que son típicas de cada país, no creo que nos lo va a quitar en el cielo. Va a haber una sección de comida mexicana, puertorriqueña, va a haber comida chifa, china. Va a haber de todo. Y en el cielo estoy seguro que Dios va a preservar la hermosura de todas las variedades que ha creado. Estoy ansioso de llegar. Y también el cielo tiene su himno nacional también. Y medio sospecho, medio sospecho, que el himno nacional del cielo va a ser el coro de la aleluya. Cuando todos pongamos de pie ante el trono y cantemos ese himno de gloria, aleluya al Señor. Vamos a ver. Hay que esperar. La semana pasada, bueno, le conté que tengo un amigo donante en Europa que se había criado no adventista, o no cristiano, era comunista. Pero su asistente adventista me lo hizo conocer y él me dijo, yo quiero ayudar tu obra. Hemos visto lo que estás haciendo, pero si Dios nos ayuda. No, no, espere, espere, espere. Yo pensé que usted no creía en Dios. Es que no creo en Dios. Pero entonces, ¿cómo dice Dios si Dios nos ayuda? ¿Usted quisiera conocer a Dios? Bueno, no conozco mucho, pero si me hace, con todo gusto. Hicimos una cita con él en la oficina del pastor de la iglesia sur de París. Entramos allí, le presenté el evangelio al amor de Dios, como él murió. Jesús, Dios mandó a su hijo. Jesús vivió una vida perfecta. Murió por nosotros cargando todo, todos los pecados del mundo. Pagó la pena del pecado y tiene el derecho de perdonar a todo el mundo que quiera. Y le presenté eso, y él aceptó al Señor Jesús. Nos arrodillamos allí, y por primera vez en su vida, él oró y pidió, repitió conmigo la oración de confesión y aceptación como Cristo, como Rey y Salvador. Y después dijo, yo quiero dedicar un por ciento de todos los ingresos que tengo de aquí para adelante para el Señor. Y le dije, ah, habrá que hacer otro estudio. Perdón, Dios no acepta un por ciento. Él solo acepta un mínimo de diez. Y, ¿sabes qué? Aceptó. Y es una de las familias más ricas del mundo. Y este, su asistente personal, adventista, estuve con él y me dijo, David, Dios siempre me ha revelado con sueños. Dios siempre me ha mostrado lo que está haciendo con sueños. Yo nunca he tenido ese don. Lo que yo sueño, a veces ni sé qué rareza, ¿no? Ustedes algunas, pero con él, cosas muy claras. Mostrando, él soñó una mano divina, dirigiendo toda la vida de su jefe. Dirigiendo las finanzas que tienen que llegar para terminar la obra en el mundo. Una mano divina encargado de todo, y es justamente lo que Dios está haciendo hoy en día. A veces recibo correos donde me dicen, esto está pasando, van a planear esto, el nuevo orden mundial, esto... Espera, 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 espera. Solamente hay una autoridad en el universo. Los hombres están haciendo todos sus planes, el enemigo de Dios está haciendo sus planes, y nadie puede hacer nada sin permiso, porque el que manda es el Rey de Reyes. Yo mantengo mis ojos en el Rey de Reyes, y lo que él diga, así va a ser. Y no hay nadie que lo cambie. Cuando Dios estira su brazo, ¿quién lo voltea para atrás? Entonces, él me dijo, anoche soñé un sueño, y no lo entiendo bien. Estaba yo en mi isla del Caribe donde me crié, estaba en el segundo piso, y de repente escuché algo afuera como soldados marchando. Y miré, abrí la ventana, y los conquistadores, todos vestidos, pasaron en una fila, y su general, su director de los conquistadores, hizo la revisión de tropas. Muy exigente ese director. Le miraba la cara, el pelo, su uniforme, la corbata, el cinturón, todo arregladito, planchado, los zapatos. Hizo revisión de cada una de las tropas, minuciosamente. Dio su aprobación, dio la orden, y todos dieron la media vuelta y marcharon, cantando himnos de victoria. Y dijo, no entiendo qué significa. ¿Cuál será el mensaje que Dios tiene para nosotros? Yo llamé a mi esposa en Bolivia, y estaba conversando con ella, y le conté la historia a mi esposa. Y mi esposa empezó a llorar. Y dijo, David, yo estuve, mi esposa le gusta leer horas y horas la palabra, la palabra de Dios. Ella ha estado estudiando, y nosotros hemos estado estudiando juntos, más del santuario. Porque todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo con el santuario. La iglesia adventista, no, perdón, el movimiento adventista, nació con una fecha específica. El 22 de octubre de 1844, una fecha bíblica, profética, basado en el santuario. El día de expiación, cuando el juicio final que Dios está realizando empezó. Pero Dios empezó su juicio con el juicio de los muertos. Y algún día pronto tiene que llegar a los vivos. Y cuando eso llegue, va a empezar con su iglesia primero. Con todo aquel que ha nombrado el nombre de Cristo y que se dice que es cristiano, su nombre tiene que pasar al juicio antes que los demás. Y yo estoy segurísimo que nosotros podemos aprender mucho de lo que Dios va a hacer en el futuro si entendemos mejor el plan del santuario. Tenemos que enseñarlo a nuestros alumnos, nuestros pastores tienen que aprender, o nuestros teólogos tienen que ser bien cementados en el aprendizaje de ese mensaje. Porque Dios no hace nada sin primero revelarlo a sus siervos, los profetas. Y mi esposa empezó a llorar y me dijo, David, hoy es el día de expiación. Yo no sabía. ¿Será que ese sueño que tuvo mi amigo, la revisión de tropas, minuciosamente revisando, ¿será que Dios ya está empezando? Yo no sé. Pero nos está llamando la atención. Prepárate para el juicio. Prepárate para ver a tu Dios. Y el mundo adventista, especialmente el cuerpo de la familia adventista, en forma muy especial, tiene que conocer y saber que muy pronto tenemos que parar cada uno de nosotros frente al juez y rendir cuentas. Si vamos a ser encontrados justo o injustos. Y tenemos que llevar ese mensaje a todo el mundo, a todos los hijos de Dios que están en la iglesia católica, en las iglesias protestantes y también en lugares donde ni siquiera conocen el nombre de Jesucristo. Dios tiene hijos e hijas ahí también. Y ese mensaje tiene que llenar toda la tierra, toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando mi esposa me dijo, David, yo estaba estudiando en el santuario y se me ocurrió averiguar y descubrí que hoy es el día de expiación y tú me dices que el director está revisando las tropas. Un día solemne para Israel. Tenemos que recordar que Dios está por revisar sus tropas. ¿Estás preparado para la revisión? ¿Está tu alma preparado para ver a tu Dios? ¿O tienes todavía cosas que arreglar? No hay tiempo para perder. Es ahora el día de salvación. No mañana. Hoy es el día de salvación. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, juez supremo del universo, nos has dado abundantes evidencias de que nuestros nombres están por pasar ante el trono celestial. Nos has dado, nos has regalado abundantemente luz divina por tus profetas, por tu palabra, por el espíritu y profecía. Señor, nosotros no tenemos excusa alguna si no estamos listos porque nos estás diciendo hoy prepárate hoy Israel para ver a tu Dios. Señor, perdona nuestros pecados. Hemos dormido demasiado tiempo. Ya no podemos dormir. Están sonando las trompetas. Cristo ya viene y tenemos que tener todo en orden. Tenemos que rechazar al mundo. No hay lugar alguno para mundanalidad. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo que ya viene y estar vestidos en su manto de justicia. Rechazando toda mundanalidad y la dieta del mundo, lo que tiene para nuestras mentes, para nuestros cuerpos. Señor, toma control de nosotros en este momento. Poseenos con tu Espíritu Santo. Háblanos, corrígenos, prepáranos para tu pronta venida y para proclamar el Evangelio a todos, a todo el mundo y tus hijos e hijas que te esperan para que salgamos todos del error a la luz y que estemos juntos parados cuando vengas en la nube de los cielos muy pronto. Te lo agradecemos. Úngenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Como dije el otro día, le propuse matrimonio a mi esposa cuando tenía ocho años de edad. Ella me aceptó y cumplió su promesa doce años después. Hemos trabajado juntos en el ministerio, obra misionera, toda la vida. Es nuestro gozo, nuestro privilegio, nuestro placer. Pero hace 15 años Dios nos envió a otra etapa de nuestro ministerio. Seguir sirviendo a la iglesia, pero esta vez como voluntarios. Cuando me pidieron ser director de ADRA en Guyana, yo dije, pero quisiera, pero soy voluntario. No, no, no te preocupes. La división interamericana no tiene ningún problema en que continúes como voluntario. No conocía a ningún director de ADRA que era voluntario, pero gracias por el honor. Y lo hice por cuatro años. Después, el director de ADRA con otros administradores vinieron y con nuestra avioneta hicimos un giro de Suriname, Guyana, fuimos a Venezuela, fuimos al sur de Venezuela, aterrizamos ahí, todos los indígenas estaban allí, la administración de la Unión Venezolana Antillana. Ahora hay dos uniones, pero en ese día había solo uno, una unión. Entonces, ahí nos miraron los indígenas y dijeron, mira, nuestros hermanos, nuestros familiares en Guyana tienen un programa de aviación médica, pero aquí en Venezuela no tenemos. No sería posible que ustedes también establezcan una avioneta misionera para que puedan ir a los lugares aislados para poder recoger a los pacientes que se están muriendo, que no hay solución alguna, se mueren sin atención médica. Todos me miraron a mí, David, ¿qué dices? Yo dije, bueno, estoy volando solo en Guyana ahorita, si Dios me manda ayuda, con todo gusto, pero yo por cuatro años estoy volando día y noche, día y noche, le ruego a Dios que me mande ayuda, que me mande pilotos y todavía no ha mandado nadie. Si Dios me manda ayuda, yo vengo. Pocos meses después me llama un joven, su nombre es Gary Roberts, nacido de padres americanos en Kenia, habla francés, swahili, kenandi, indonesio, inglés. Él es enfermero, es mecánico, es piloto y cuando era jovencito yo pasaba por la universidad de Southern en Tennessee, él venía, este, este tío David, este yo quiero trabajar contigo y este, ¿cuándo terminas? Faltan, faltan tres años. Ok, me avisas después. El siguiente año, quiero trabajar contigo ¿y cuánto te falta? Dos años. Año tras año me hacía lo mismo, yo decía, ay, una persona criada en el campo misionero que habla multicultural, que puede hacer de todo, pero falta un año. Y después, cuando la unión me dijo, vente a Venezuela a trabajar, me llamó y me dijo, ya me gradué, estoy listo para trabajar. Y se vino a Guyana y ese jovencito de veinticuantos años tomó la avioneta, empezó a volar, su padre es uno de los pilotos más experimentados de la iglesia, director del programa en Indonesia ahora, su mamá, una enfermera de mucha experiencia y él empezó a volar y yo le miré a él y él se llevaba tan bien con todos, él sabía cómo tratar a un cacique, a un capitán, no los trataba como el gran padre blanco, que quiere servir a todos. Él decía, capitán, ¿cómo le puedo servir? ¿Qué me sugiere usted, capitán? Con todo respeto, le trataba a un indígena como jefe. Él sabe cómo llevarse con la gente. Si yo simplemente le entregué las riendas y me fui para Venezuela y todo marchó a la perfección, veintidós, veintitrés años de edad. Gracias a Dios por hijos misioneros. Gracias a Dios por cualquier misionero, pero los hijos misioneros tienen una ventaja. ya se han integrado, conocen bien cómo llevarse. No hay que enseñarles, ya saben. Me fui a Venezuela, ahí trabajé, arranqué el programa de aviación médica, me pidieron ser director asociado de ADRA, director asociado de comunicación, trabajé ahí casi siete años hasta el año 2010. Este, un país muy hermoso, Venezuela, especialmente la Gran Sabana donde están todas esas montañas tan hermosas. Dios mandó ayuda. La obra de Dios ha crecido de un país al otro. Después de Venezuela era Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, el Caribe. Después le dije, señor, mira, esto es mucho, ah, te falta todavía Europa. por toda Europa. Después, ah, te falta África. Entonces, Gary, de Guyana, dijo, mándame a mí a África. Yo nací ahí, soy hijo de la tierra. Así que, buscamos otro piloto y ese fue para allá y él dirige toda la obra en África. De país en país en país, de país y con su esposa tuvieron dos hijitos. Este, hay una malaria muy difícil para curar en África y su hijito casi murió un año pero apenas sobrevivió. Pero el siguiente año le agarró la malaria y no había forma de salvarlo y lo enterraron a su hijito ahí. A veces hay un costo en ser misionero. En el altiplano de Bolivia, en los Andes, el primer colegio adventista que se fundó en Bolivia, un pastor americano vino, creó el primer colegio adventista y allí cerca del colegio hoy en día hay cuatro pequeñas tumbas enterró sus cuatro hijos ahí. Hay un costo en trabajar para Dios pero la paga es excelente porque Dios asegura que te lo va a devolver a tus hijitos y si pierdes un familiar o si pierdes tu vida lo ganas otra vez. Dios no piensa como el hombre piensa. Dios dice aunque te cueste lágrimas vas a volver con gozo con la gran cosecha y todo lo que pierdas te lo devuelvo con intereses. Nadie pierde con Dios todos ganan. Así que el matrimonio entre yo y mi esposa cada año ha sido mejor mejor y yo me recuerdo y ustedes a ver vamos a hacer la prueba ya la hice la otra noche pero quiero ver ahora estamos más llenos ¿cuántos de ustedes saben con certeza que Dios ha intervenido para salvarle la vida y hubiesen estado muertos si Dios no los hubiera salvado? Levanten la mano casi unánimes nosotros vivimos cada día por milagro de Dios no tenemos nada que perder ya hubiésemos muerto si no fuese por la bondad y misericordia de Dios Dios es nuestro dueño nuestro creador nuestro amante Él nos ama más que nosotros nos amamos a nosotros mismos y Él tiene un plan para nuestras vidas a veces los jóvenes piensan yo voy a dirigir mi vida tengo un sueño y antes de entregarme al Señor primero quiero cumplir mi sueño es imposible jóvenes solo Dios conoce tu corazón y solo Dios te puede realizar tu sueño si te entregas al Señor Él te dará los deseos de tu corazón no hay forma de conseguir los deseos de tu corazón si no es Dios que te lo da eso para adultos también pero a veces los adultos han perdido años a los jóvenes le hablo que lo más rápido que te entregues al Señor lo más rápido vas a encontrar los deseos y sueños de tu corazón y Dios usa el matrimonio como un ejemplo un matrimonio hermoso y bueno como un ejemplo del matrimonio divino Dios tiene su pueblo y Él llama a su pueblo su novia su novia que algún día hoy les hago una pregunta a ver si ustedes saben Jesús hoy en día es un hombre casado o soltero cuánto dicen que está casado Jesús cuánto dicen que está soltero la mayoría no saben está soltero Jesús hoy en día el matrimonio no se ha realizado el matrimonio se va a realizar cuando cada caso será decidido y cada ser humano habrá decidido y se declaren los justos justos y los injustos injustos y cuando ya se sepa el número de quién es quién el matrimonio no vamos a estar en el matrimonio eso se hace en el cielo Jesús va a sacar sus mantos de sumo sacerdote ¿dónde está Jesús ahora? en el lugar santísimo vestido de sumo sacerdote y vamos ahorita a ver lo que está haciendo pero se va a sacar su manto de sumo sacerdote y se va a poner un manto de rey es diferente por si acaso el vestido de un sumo sacerdote no es igual que de un rey se va a poner mantos reales como de rey va a pasar frente a su padre su padre va a oficiar en el matrimonio y lo va a declarar hombre y mujer y le va a decir a su hijo hijo anda y trae tu esposa y a todos invitados también y vamos a ir al cielo no para casarnos porque ya el pueblo va a estar casado vamos a ir a celebrar la boda del cordero yo quiero estar ahí por nada lo quiero perder y Dios te invita a ti que no te lo pierdas tampoco vamos a hablar un poquito más esta tarde también sobre eso pero estamos plantando semillas de curiosidad de como Dios trabaja y más que aprendemos de Dios más vemos la hermosura del matrimonio el diablo ha querido destruir los matrimonios en el mundo porque él sabe que el matrimonio de una pareja unida cristiana es un pequeño cielo y símbolo de lo que es el matrimonio del cordero con su esposa en Efesios 5 25 tenemos tenemos este un lindo ejemplo de como de como este Dios trabaja con o como usa el el matrimonio dice maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra para presentarla para así una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga arruga ni cosa semejante antes que sea santa e inmaculada inmaculada significa sin mancha pura perfecta la iglesia tiene la responsabilidad de entregarse a las manos de nuestro Señor para que Él nos limpie de toda maldad Dios cuando confesamos nuestros pecados 1 Juan 1.9 Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad casi todo el mundo cristiano predica hoy en día que Dios perdona pecados y eso es verdad pero casi todo el mundo cristiano se olvida que Él no solo perdona Él limpia de toda maldad el primero es la parte la primera parte del santuario del lugar santo donde se aplica la sangre y se perdonan los pecados la segunda fase lo que Jesús empezó el 22 de octubre de 1844 la segunda fase es aún la más importante porque es la última fase en el proceso antes de que pueda venir Cristo Él está purificando el santuario no es porque hay pecados acumulados en el cielo no porque en el cielo no hay pecado es porque simbólicamente está siendo un proceso en el santuario celestial de limpiar el santuario que es este santuario el corazón de David Gates Él mora nuestro corazón nosotros somos su templo en el cielo hay un templo pero el pecado está en este templo y el trabajo de Jesús ahora es de purificar a su esposa para que haya un pueblo sin mácula sin mancha sin arruga y el pueblo no se da cuenta y mientras nosotros decimos no hay que hay que confesar los pecados Él es fiel y justo para perdonar si es verdad pero no es una verdad completa porque la segunda fase es limpiarnos de toda maldad Jesucristo no va a venir aquí para encontrar una esposa manchada Él no va a volver a esta tierra para llevarse una mujer llena de pecados yo cuando me casé bueno yo me recuerdo como una persona me dijo yo cuando estaba en el quirófano me morí cinco veces nunca moriste no se paró mi corazón ah se paró tu corazón pero no te moriste el corazón se puede parar pero cuántas veces yo he hecho defibrilado a un paciente se le abre el pecho se le ponen las cosas y está en fibrilación el corazón o ventricular fibrilación ventricular y la sangre no se está moviendo entonces libre el cuerpo salta y miramos con ansias y ah ay señor empezó el corazón gracias señor pero no se murió el paciente el corazón paró cuando se muere un paciente se muere el cerebro ahí se muere y una vez yo nunca he visto a un paciente que se muere el cerebro que viva otra vez le puedes meter epinefrina directo al corazón le puedes dar choques eléctricos todo lo que quieras pero nada no responde cero ¿por qué? porque el cerebro se murió ya no hay esperanza pero yo cuando vi entrar a mi esposa casi me muero se paró mi corazón pero qué sorpresa porque mi suegro entró con una hija acá y la otra hija acá con dos novias y se vino el suegro con dos porque era doble matrimonio a mi me entregó una y al otro mi cuñado con cuñado le entregó la otra y los cuatro nos habíamos criado en Bolivia y mi padre predicó hizo el sermón mi abuelo también que estaba vivo en aquel entonces era pastor jubilado él predicó también y mi padre predicó en inglés y español reconociendo la doble cultura de las tres familias Jesús está preparando a su novia y yo miré a mi novia y me di cuenta que ella se había preparado no estaba manchada manchado su vestido estaba todo limpio ella se había preparado para ese matrimonio imagínate que venga uy disculpe estaba yo me olvidé que me iba a casar hoy día tuve que ir a correr y estaba todo arrugado imagínese para un matrimonio no las novias se preparan para ese matrimonio la iglesia también tiene que prepararse y Dios tiene instrucciones muy claras en segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 y adelante no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que tiene en común en común la justicia con la injusticia y que común comunión tiene la luz con las tinieblas y que armonía hay entre Cristo y el diablo y que parte tiene el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo que hermosa promesa que Dios camina y anda entre su pueblo siempre ha sido deseo Dios de hacerlo y desde que Adán y Eva cayeron en pecado el pueblo ha sido alejado de Dios y Dios ha buscado restaurar ustedes saben que el mundo la religión cristiana es la única religión donde Dios busca al hombre todas las otras religiones están buscando a Dios los budistas buscan a Dios los hindúes buscan a sus dioses pero en el mundo cristiano Dios nos buscó a nosotros es una gran diferencia no es igual creer bueno todas las religiones llevan a Dios ¿así? no todas las religiones no llevan a Dios solo hay una religión verdadera es la que se representa aquí en la Biblia aunque Dios tiene sus hijos y sus hijas en todas no vamos a decir que no Él tiene Él los ama yo vi una estuve en París hace unos cuatro años atrás y estaba en la casa de un pastor rumano y él me llevó a su casa porque iba a predicar en su iglesia y ahí tenía una un cartel grande una imagen de ocho niños en la India lindos niños que sonreían caritas bonitas estaban sonriendo y yo me preguntaba ¿será que ellos conocen a Jesús? un billón mil millones de personas en la India y casi nadie conoce a Dios la India es el único país donde yo voy que me da un choque cultural yo estoy acostumbrado a vivir en cualquier lugar pero en la India no me acostumbro en la calle nacen en la calle viven en la calle mueren poseídos de demonios ídolos por todos lados tanta miseria el director de de un orfanato me dijo y no comprobado pero él me dijo que cada mes treinta mil niños son secuestrados de su casa y metidos en la esclavitud sexual cada mes y Dios conoce cada niño cada niña por nombre y él quiere hacer algo por ellos pero su pueblo está viviendo demasiado cómodo en Puerto Rico y no tiene tiempo estaba en Italia y el hijo de uno de los presidentes de campo me dijo este yo soy ateo ¿por qué? porque allá en la India se mueren perdón en África se mueren tantos niños de hambre ¿cómo puede haber un Dios que permite tal cosa? yo quiero yo quisiera haber un Dios que ama a esos niños que los salve del hambre que tienen y le miré y le dije no te atreves a culpar a Dios Dios hoy en día trabaja por su pueblo sus manos su boca todo lo que hace hace usando los humanos y tú fuiste elegido para hacer algo y tú no hiciste nada es tu culpa yo definitivamente Dios te puso en el corazón el amor por los niños y dijo yo voy a usar a ese joven para ir a la África y ayudar a esos niños ¿y qué hiciste? aquí te quejas que no hay un Dios que no quiere cuando Dios te eligió a tú y tú no hiciste nada así que no lo metas a Dios en esto es tu culpa y tu culpa solo colgó la cabeza quizás tienes razón tío yo tengo que hacer algo por los niños si tú haces algo por los niños Dios te va a bendecir pero no lo culpes a Dios por la miseria ese es el problema del pecado y del pueblo de Dios que sigue durmiendo y no hace nada Dios ama a cada niño cada niña que sufre anoche fueron muchos niños torturados algunos murieron anoche mientras dormíamos tranquilamente algunos no comieron esta mañana cuando nosotros desayunamos y Dios mira a su pueblo y dice yo te he dado recursos para que tú hagas algo y no has hecho nada siervo infiel se indigna Dios con su pueblo porque tantas bendiciones ha regalado y su pueblo no hace casi nada y por eso Dios sueña en una esposa una novia que se está preparando que comparte el amor por la raza humana una iglesia que sueña con salvar a la gente una iglesia que ora para que sean utilizados por Dios para dar de comer a los hambrientos para dar de dar ropa a los desnudos para los que sufren a los niños de la India hay que hacer algo por ellos porque son nuestros hermanitos son familia una persona me dijo una vez primero usted va por todo el mundo y atiende a toda la gente pero tenemos que cuidar a nuestra familia primero y después a los demás y yo estaba por decir no está en error usted y mi esposa no mi esposa me interrumpió y me dijo no no tiene razón primero la familia y el hermano me miró como ¿a ves? tu esposa y después mi esposa dijo el problema que él no sabe es que esa gente son nuestra familia primero la familia humana si se ahoga una persona y es mi hija o mi hijo yo hago todo lo posible para salvarlo pero ¿haría lo mismo para salvar a un chinito? ¿a un africanito? ¿haría lo mismo? ¿pondría mi hipoteca a mi casa para salvar a un desconocido? yo propongo que debemos hacer todo lo posible por ellos como si fuesen nuestra familia porque lo son Dios hoy en día nos pide que compartamos el amor por la raza humana él dio todo por salvar a una persona y dice ahora ven y sígueme haz lo mismo deja tus comodidades a un lado y ven y sígueme pon todo en mis manos y señor utiliza lo que tengo tú me bendeciste con tantas cosas ahora señor lo pongo en tus manos úsalo si me quieres mandar a otro lado del mundo mándame si quieres usarme aquí utilízame aquí si quieres que yo apoye a los que van a ir pagando si tengo recursos voy a pagar a los misioneros que vayan cada iglesia debe tener muchos misioneros que ellos mandan alrededor del mundo cada congregación debe involucrarse en la obra misionera del otro lado del mundo enviando jóvenes enviando familias dándole recursos para que sigan trabajando y cuando mandan informes lo ponemos ahí adelante mira nuestro misionero de la Tailandia nos mandó este informe y nos debemos involucrar cada persona en atender las necesidades de todo el mundo no podemos ahora en este momento retener los recursos que Dios nos dio tenemos que de gracia has recibido date gracia y les garantizo que el que más da más recibe perdón así es la ley del mundo es la ley del universo el que más da más recibe dad y se os dará y la promesa es que se dará en abundancia pero si nosotros retenemos tacaños Dios también dice con la misma mano que no das tampoco se te hará dada así vas a recibir el que poco planta también poco cosecha pero si nuestra nuestro lindo hermoso movimiento adventista que tiene que proclamar a toda nación tribu y lengua y pueblo se encargaría de todas las necesidades que tiene en el mundo Dios derramaría bendiciones en abundancia todo el mundo sabría que la iglesia adventista es bendecida pero por no dar no recibimos esa bendición apenas sobrevivimos económicamente vivimos dentro del presupuesto que tenemos yo he escrito el sistema contable de dos uniones conozco he estado en juntas de uniones por muchos años y hospitales y asociaciones y nosotros vivimos dentro del presupuesto pero Dios tiene un presupuesto tan grande para nosotros que si nosotros solamente nos lanzaríamos a hacer lo imposible por fe porque Dios lo ordenó nada más no tenemos dinero no importa lo vamos a hacer ¿por qué? porque Dios es grande hay dos filosofías en el mundo una filosofía dice es la filosofía de escasez no hay así que voy a cuidar lo que tengo para que no se me escape porque no voy a recibir más y tiene razón no reciben más hay otra filosofía la otra filosofía dice no Dios es grande Él tiene de todo no tengo que vivir ajustadito para no poder dar no yo voy a dar liberalmente y mi Padre me va a devolver y tienen razón porque ellos dan y también reciben o sea las dos filosofías son correctas ¿no? el que no da no recibe y el que da recibe entonces estamos al borde ahorita al borde del Canán y en 2 Corintios 6 termina diciendo por lo cual versículo 17 por lo cual salid en medio de ellos no perdón y que acuerdo tiene entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid entre medio de ellos y apartaos dice el Señor no toquéis lo impuro y yo os recibiré y seré vuestro Dios y vosotros seréis mis hijos y mis hijas dice el Señor todopoderoso no tocad lo impuro pero si yo voy a las casas adventistas incluyendo casas de pastores no hay nadie excluido a cualquier nivel alto y bajo voy a encontrar muchas veces impurezas del mundo que están allí videos del mundo que tienen todo tipo de idolatría impurezas inmundanalidad ahí están lo miran música del mundo libros del mundo ahí están pero Dios dice no tocar lo impuro no tocarlo ¿por qué? porque es impuro y no puede ser santo si tú te metes a la mente las cosas del mundo no puede ser sellado hay dos tipos de sellos en el mundo el sello de Dios y la marca de la bestia y cada persona va a recibir uno o el otro y las evidencias apuntan que esta es la última generación en este mundo recién hace unos meses atrás un famoso científico me olvido su nombre ahorita porque no me preparé para mencionarlo pero lo cuento un famoso científico de la universidad de Manchester en Inglaterra un ganador del premio Nobel en el área de biología acaba de emitir un comunicado que de acuerdo con todos los estudios que han hecho este mundo en 30 años no puede sostener la vida humana que la raza humana tiene un máximo de 30 años para sobrevivir en esta tierra y el famoso el famoso este este Jacques Cousteau biólogo marino él antes de morir hace más de 10 años dijo que el mundo tiene un máximo de 40 años para sostener la vida humana o sea por todos lados hay evidencias que estamos entrando a la última generación o que ya estamos en la última generación el mundo está en deterioro los científicos saben que algo está por pasar la economía está en desastre la naturaleza está en cambio no se sabe si va a ver el sol regularmente o si va a caer un asteroide no pero saben que algo está por pasar y que la raza humana está en peligro de extinción y el pueblo de Dios debería reconocer los tiempos en los cuales vivimos y debería salir a hacer su trabajo pero vivimos como si nada pasa está normal entonces si el pueblo de Dios no lo va a hacer el otro pueblo de Dios lo va a hacer si la iglesia adventista que fue elegida por Dios para preparar al mundo para la pronta venida de Cristo no lo hace les garantizo que va a haber otros hijos de Dios en otras iglesias que lo van a hacer garantizado porque Dios no va a venir de sorpresa Él va a anunciar su venida primero y tenemos que aprender a no tocar lo impuro la iglesia la novia ustedes yo tenemos que aprender a no tocar lo impuro voy a ser tan claro con ustedes porque es momento de ser claro si yo estoy mirando telenovelas yo no voy a recibir el sello de Dios si yo estoy mirando los videos del mundo con todas las impurezas que se burlan de Dios y su ley yo no voy a recibir el sello de Dios garantizado que voy a recibir la marca de la bestia porque solamente hay una o la otra no hay intermedio y nosotros a veces jugamos con el mundo pero queremos todavía coqueteamos con el mundo pero queremos ser la novia de Cristo perdona eso se llama fornicación adulterio espiritual Israel estaba por entrar al Canaan Moisés bajo dirección de Dios los había dirigido pasando el mar rojo milagrosamente saliendo de Egipto cruzando el mar rojo se ahogan todos los enemigos cruzan con confianza para siempre un pueblo que se queja un pueblo que no tiene paciencia un pueblo que no que no confía en Dios pero igual cruzaron y Dios con misericordia los mantuvo no quisieron cruzar el Jordán la primera vez entonces Dios se dijo ya vuelvan van a morir en el cierto bueno no queremos morir vamos a cruzar no no crucen entraron y se murieron y por fin tuvieron que reconocer no tenemos que ir a morir en el cierto se fueron 40 años que triste podrían haber conquistado a Canaan pero se quedaron 40 años y se murieron todos con la excepción de Caleb y Josué y por fin era momento para cruzar otra vez había llegado el momento y dice la palabra de Dios que todo lo que pasó en el pasado son ejemplos para nosotros quienes los últimos días han llegado la primera vez Dios quería 1888 preparar a su pueblo para cruzar el Jordán pero nosotros no queríamos así que Dios hermana White estaba diciendo Cristo viene pronto Cristo prepárense pero ya llegaron los años pasaron y por fin ella dijo ya pasaron ya es demasiado tarde para que venga Cristo vamos a tener que esperar muchos años más hasta que Él pueda volver ¿por qué? porque la cosecha no se hace cuando uno le da la gana la cosecha se hace cuando el fruto está maduro ¿correcto? y la tierra estaba madura si ustedes miran el sinario van a ver que en 1888 89 90 2000 perdón 1901 2 3 muchos signos escribieron el mundo todos los famosos teólogos y evangelistas evangélicos estaban predicando había un despertar mundial todo el mundo estaba listo para una revolución espiritual una reforma espiritual faltaba solamente la chispa del mensaje admetista Cristo viene pronto prepárate y la justicia por la fe pero nosotros no quisimos así que Dios aceptó y vino la primera guerra mundial con todos los dolores ahí se inventó la primera metralleta Gatling podíamos matar más gente como caían los soldados llegó la segunda guerra mundial con todos los horrores de Hitler la bomba atómica ustedes saben que la bomba atómica no tenía que no tenía que no tenía que votarse es votarse acabo de ver un documental del el secretario de defensa de norteamérica que dice ya habíamos bombardeado todo todo Japón mencionó más cientos de ciudades que habíamos bombardeado y dijo no hacía falta una bomba atómica estaban destruidos lo hicimos por un experimento no más para ver qué pasa lo mismo pasó con Irak cuando entramos a Irak hicimos experimento con todo tipo de bomba es el momento para hacer la prueba con el enemigo tiren 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 pum pum hicimos una destrucción total el mundo pasó por todos esos horrores y me atrevo a decir es nuestra culpa porque no era el plan de Dios que entremos a la primera ni la segunda guerra mundial pero porque no quisimos cruzar el Jordán ocurrieron y ahora hemos llegado al momento cuando todo el mundo hoy en día está buscando soluciones espirituales los reyes de la tierra ya saben que la ciencia no va a resolver esto el comunismo no resuelve nada no hay solución humana los presidentes de la tierra hacen comunión espiritual a veces muchos son espiritistas saben que no hay solución humana así que buscan a un espíritu para poder o un muerto para poder buscar solución pero no hay solución humana todos saben que la única solución es espiritual el mundo ya está listo para la cosecha solamente falta que el pueblo aventista diga señor tómame purifícame prepárame envíame eso es lo único que falta y les garantizo que esta vez vamos a cruzar el Jordán pero aprendamos una lección que pasó la vez cuando Moisés quiso cruzar el Jordán las medianitas atacaron ¿quiénes son las medianitas? Balán ¿se recuerda la historia de Balán? quiso quiso maldecir a Israel y no pudo varias veces quiso maldecir y no pudo por fin se inventó un plan que salgan las mujeres medianitas y que se metan al campo de Israel al pueblo de Israel y hagan fornicar y adulterar a los hombres y cuando Moisés se dio cuenta dice el espíritu y profecía eran tan sutiles que cuando ya Moisés se percató ya habían penetrado por todos lados las mujeres paganas habían hecho adorar a los ídolos y haber cometido fornicación y adulterio y hubo plagas que salieron por todos lados de Israel Dios estaba indignado en el momento de la conquista de querer cruzar el Jordán Satanás atacó con las medianitas inmoralidad murieron 24 mil hombres murieron los líderes fueron ahorcados Dios no toma esto Dios toma muy en serio cuando nosotros como líderes no nos ponemos fuerte al lado del Señor nosotros somos los primeros en morir a tener responsabilidad sagrada de las otras almas es algo muy sagrado y no es un juego nosotros que somos tenemos responsabilidades de pastorear a otros y cada cada hogar tiene los padres son pastores de los niños todos somos líderes pero si nosotros no cumplimos nuestra parte en proteger espiritualmente a nuestras ovejas tendremos que responder a Dios y Dios dio la orden de matar 24 mil hombres murieron y aún el mismo hecho de que Israel mientras estaban arrodillándose frente al santuario pidiendo misericordia entró un príncipe de Israel con una mundana una medianita en el mismo momento de pedir perdón de Dios entra un príncipe un líder de Israel y el hijo de Aarón le metió la lanza y lo mató y Dios lo honró por haber hecho eso no es que Dios quiere muerte pero Dios está indignado hoy en día cuando nosotros permitimos la basura del mundo que entra en nuestras casas en el momento que estamos purificando y Dios está Jesús está en su santuario purificando su pueblo en ese momento entran las medianitas y los hombres de Israel caen y nosotros miramos en la televisión la basura del mundo y permitimos que se burlen del nombre Jesús dicen Jesucristo esto Jesucristo el otro y en burla hablan de la iglesia hablan de Dios en burla y nosotros voluntariamente permitimos eso en nuestro hogar eso es adulterio espiritual es momento que nuestras escuelas nuestros colegios nuestras universidades adventistas empiecen realmente a producir misioneros es momento que nuestras señoritas sepan vestirse como deben vestirse nuestros hombres como deben vestirse y si no quieren vestirse así fuera del colegio por favor no hay que tener miedo a las normas a la música altas normas de música vestido comida y comportamiento no hay que tener miedo ¿por qué? porque las bendiciones de Dios valen 100 veces más que lo poco que trae la popularidad humana es momento que el pueblo de Dios te ponga en orden las cosas para ver a su Dios adulterio espiritual estuve en Noruega fui a un colegio adventista el único que tienen colegio así de ese tuve una semana de oración y cuando terminé hice un llamado a los jóvenes ¿quién está dispuesto vaciar todo lo que tienen la basura y destruirlo? y muchos jóvenes pasaron pero al fin del día el viernes en la noche se quedaron para hablar conmigo y me quedé hasta casi media noche dos señoritas me estaban esperando descubrí que una era de una familia de ateos y el otro era de una familia de musulmanes pero asistían al colegio adventista y ella me dijo tengo un amigo que se quiere suicidar y me dijo ¿qué puedo hacer para ayudar a mi amigo? y le dije no puedes ayudarlo no pero tío David por favor si tú nos has dicho que debemos preocuparnos de los demás sí pero solamente que tú no puedes ayudar a tu amigo ¿y por qué no? bueno te hago una pregunta ¿tu amigo le gusta rock metálico? sí no lo puedes ayudar ¿por qué? porque a ti también te gusta rock metálico ¿y cómo sabes? mira tu camiseta un grupo de rock metálico sangre por todos lados todo lo que es rock metálico es muerte cadenas demonios violación tortura violencia esqueletos infierno perdón tú vas a morir con él ay tío David no puede ser yo vine para que me ayudes y me van a decir que voy a morir con él le dije bueno hay una solución no sé si quieres ¿cuál es la solución? si quieres te introduzco te presento a mi amigo Jesucristo y si lo aceptas como rey y salvador él te limpiará de todo eso y entonces vas a poder ayudar a tu amigo ella aceptó le costó un poco y después dijo ya puedo ayudar ella oró la oración de penitencia confesó sus pecados aceptó a Jesús como rey y salvador y dijo ahora no todavía ¿qué falta? vamos vamos a tu cuarto fuimos al internado de mujeres ocurre que el cuarto de ella y su amiga era a un lado y yo y mi esposa estábamos en el cuarto de juez Pérez en el otro lado mi esposa como era casi media noche ya se fue a la cama estaba cansada así que yo me quedé afuera dije entra dentro cambia tu camiseta tráeme todos tus DVD todos tus CD entonces ella entró me trajo la camiseta que tenía el rock yo la rompí y la botella me dijo dame los DVD no podía casi soltarlas por fin me las entregó yo al recibirlas dije ay tío David tendría tuviste que romperlos en mi frente sí ¿qué más falta? ¿tienes más cassettes? aquí no tengo ¿tienes más DVD? música mundana? no en mi casa sí tengo ¿así? ¿en tu casa tienes? toma el teléfono llama a tu mamá pero es medianoche llama a tu mamá así que yo no entiendo noruego ¿no? pero yo entendí varias cosas mami mami esto mami mami el otro cuando terminó de hablar entendí tus en tac mil gracias thousand thanks ¿no? tus en tac dicen en noruego entonces me entregó el teléfono le dije ¿qué dijo tu mamá? mi mami estaba contentísima esta noche misma ella iba a entrar a mi cuarto me iba a destruir todos los símbolos de rock todos esos póster todo y destruirlos ahora tío ¿puedo ayudar a mi amigo? sí ahora estás libre de todo eso estás limpio ¿no tienes otra cosa? no tengo otra cosa nos arrodillamos y oramos por su amigo me fui a dormir casi no podía dormir estaba mi corazón palpitaba de felicidad había salvado a una señorita pero ya empecé a dormir y cuando me tocaron la puerta la una de la mañana a ver ¿sí? este tío David perdona disculpe que te levanté pero este mi compañera de cuarto también quiere ser libre de todo eso ¿le puedes ayudar? noté yo que ella caminaba con mucho dolor la amiga ¿no? Carolina se llamaba caminaba con mucho dolor y yo le enseñé lo mismo le expliqué de Dios ella aceptó oró y después de eso me dije bueno hasta mañana entonces ahora sí puedes dormir tranquila porque aceptaste al Señor Él te va a ayudar y me fui a la cama y ella dijo pero el tío David se olvidó no me dijo nada de destruir mis cosas ayuda yo te ayudo dijo yo te ayudo dijo la compañera así que entraron y le sacaron todo 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 y le rompieron le rompieron todo su ropa los símbolos todo y cuando destruyó todo dijo pero ¿qué más falta? no, no falta otra cosa ahí en tu chaqueta ahí tienes símbolos de roca hay que sacar esos símbolos así que sacaron sacó su cortaúñas y le sacaron cada uno le rompieron este la ¿cómo se llama? el hilo y lo sacaron uno por uno y ella a ver sácame acá también y uno por uno hasta que sacaron el último en el momento que sacaron el último y lo botaron al tacho ella dijo ¿qué me está pasando? ¿qué? ¿qué me está pasando? ay Carolina Carolina ¿qué te pasa? y Carolina me dijo el siguiente día que como si fuera un campo de electricidad cubrió todo su cuerpo y salió por sus pies y se dio cuenta no hay dolor puedo moverme no tengo dolor ya ocurre que cuando ella se metió en el mundo de rock el diablo empezó a torturarla a ella y cuando ella aceptó a Jesucristo él seguía torturándola porque el diablo también tiene derechos por si acaso si tú mantienes cosas del diablo en tu casa en tu hogar escondido debajo tú sabes dónde el diablo dice perdona santos ángeles pónganse a un lado yo tengo las llaves a la casa y entra a tu casa Dios lo limita al enemigo pero él tiene derechos pero cuando tú terminas de destruir todo lo que es del mundo y lo botas afuera los ángeles te rodean con un escudo y en ese momento Dios agarró la oreja o un ángel poderoso agarró la oreja de ese demonio y sal de aquí ella nos pertenece ahora Dios no está jugando cuando él ofrece protección tiene su condición no toquéis lo inmundo mientras nosotros tenemos los DVD los Harry Potter las películas las músicas toda esa basura en nuestra casa perdona el diablo va a poder entrar y va a poder fastidiarlos y torturarlos pero si ustedes quieren protección perfecta un círculo de ángeles que nada puede entrar sin el permiso de Dios primero hay que vaciar toda la basura del mundo Dios le va a dar fuerza pero es difícil porque uno uno se acostumbra y tiene un cariño con esas cosas pero hay que hacerlo igual hay que arrodillar y decir señor ayúdame dame fuerza y empezar a romper 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 quebrar destruir quemar y cuando todo está fuera el señor dice ahora si tienes mi protección perfecto algún día nuestras caras tienen que brillar con la presencia de Dios cuando tú estás en televisión y estás frente a un juez y te dicen ¿por qué guardas el sábado? ¿no sabes que es ilegal guardar el sábado? todo el mundo va a estar mirando al juicio de ese adventista y van a estar viendo pero cuando ven la presencia de Dios en tu cara van a decir no, 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 no esa persona es una persona de Dios ungido de Dios y dice la verdad o sea no tienes que predicar nada solamente tienen que ver tu cara y están convencidos porque cuando la presencia de Dios está en las caras de su pueblo ya tiene el sello de Dios algún día vamos a tener ese privilegio muy pronto Dios siempre manda mensajeros siempre ha mandado mensajeros como Enoch Noé Isaías Jeremías Daniel mandó a Elías a Juan el Bautista el segundo Elías y ahora está por mandar al tercer Elías es interesante que el mensaje de Elías es preparar el camino para Dios y siempre los tres Elías tienen algo en común el primer Elías como el segundo Elías Juan el Bautista como el tercer Elías este pueblo va a tener tres características número uno se visten con sencillez número dos se alimentan con sencillez y número tres son perseguidas por una mujer Jezabel persiguió al primer Elías la esposa de el rey Herodes fue la que pidió la cabeza de Juan el Bautista otra mujer y el último Elías que tiene el mensaje final para este mundo también será perseguido por otra mujer la mujer prostituta la gran prostituta de Babilonia los tres tenemos eso en común tenemos que vestirnos con sencillez comer con sencillez aprender a comer porque no es fácil aprender a comer con sencillez y estar seguro que hay un enemigo una mujer que nos va a perseguir pero que lindo hubiese sido si Elías el primer Elías no hubiese corrido cuando ella dijo mañana vas a estar muerto como todos mis profetas Elías huyó pero que hubiese pasado dice la hermana White que si él no hubiese huido se hubiese acabado con esa mujer así que no debemos tener miedo de esa mujer la gran prostituta de Babilonia la que está montada sobre siete montañas la que administra todos los gobiernos de la tierra no hay que tenerle miedo porque Dios es el que manda en esta tierra él pone reyes y quita reyes y hay que cumplir con Dios lo que hay que tenerle miedo es a Dios no miedo como tener miedo de Dios pero miedo de las consecuencias de no ser obedientes a Dios Dios tiene un pueblo en día está buscando y se pierden las ovejas Jeremías 23 Jeremías 50 Jeremías 6 habla de la razón que muchas ovejas se pierden porque nosotros los líderes somos la culpa porque muchas ovejas se pierden porque si nosotros los líderes no somos fieles a Dios y no predicamos la verdad muchas ovejas se pierden y Dios va a mantener a los líderes del pueblo de Dios culpables por no cuidar de las ovejas pero hay mensajeros verdaderos Isaías 56 claramente dice como debe portarse un líder de Dios dice así dice Señor versículo 1 guardar el derecho practicar la justicia porque mi salvación por mi salvación está a punto de llegar a mi justicia a punto de manifestarse bien aventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo que persevera en ello y se guarda de todo mal Dios pide que sus líderes prediquen claramente lo que él pide Dios hoy en día también perdón versículos 10 y 11 también este cuando Dios habla de los líderes que no mantienen la verdad sus guardas son ciegos todos ignorantes perros mudos que no pueden ladrar son olientos echados amigos de dormir son perros comilones insaciables pastores sin entendimiento todos ellos miran a sus propios caminos cada uno a su propia ganancia nosotros no podemos vivir como líderes así cada uno somos un líder por si acaso cada uno tiene su influencia un círculo no podemos ser perros mudos tenemos que decir la verdad cueste lo que cueste cada uno y con amor por las almas predicar la verdad Cristo viene pronto estamos al borde del canán las marianitas están por todos lados inmoralidad penetra la iglesia divorcio del mundo divorcio de la iglesia casi son iguales increíble que tanto el mundo ha penetrado la iglesia que el nivel de divorcio en la iglesia es casi igual que el mundo absolutamente increíble ahí podemos ver los resultados como ha penetrado el enemigo al pueblo de Dios destruyendo hogares por todos lados la misión de la iglesia es recibir el sello de Dios y como Noé amonestar al mundo de la crisis venidera y de preparar a un mundo para evitar la marca de la bestia y ser sellado con el sello de Dios hay cuatro pilares y con eso terminamos cuatro pilares de la iglesia aventista la tenemos que memorizar tenemos que memorizar también los mensajes de los tres ángeles tenemos que memorizar los diez mandamientos tenemos que memorizar Salmo 46 Salmos 91 hay mucho que memorizar conocemos un poco de todo del deporte de los deportistas de las estrellas del cine sabemos de todo y ni siquiera sabemos quienes somos como aventistas tenemos que entender el santuario el proceso las fechas que se hace para saber que Dios va a hacer en el futuro ¿cuáles son los cuatro pilares? número uno en el nombre adventista del séptimo día hay dos pilares pilar número uno la venida de Cristo es inminente está cerca ya viene pronto yo escuché hace unos cuatro años atrás cuatro pastores adventistas del púlpido decir que Cristo podría no venir por casi mil años uno de ellos en un alto rango mundial perdón yo dije perdón disculpe escuché bien y me di cuenta que eso no es un mensaje adventista el mundo el movimiento adventista tiene como pilar el inminente retorno de Jesucristo si tú no crees que Cristo viene pronto mejor sal de la iglesia porque estás estorbando a los demás porque el mundo se está muriendo sin Cristo y ellos están buscando alguien que cree las profecías están buscando soluciones nosotros somos una pequeña parte del pueblo de Dios Dios tiene sus hijos e hijas regados por todas las iglesias Dios tiene su pueblo regado escondido entre todas las iglesias pero nosotros tenemos un mensaje tenemos que primero enseñar que Cristo viene pronto sabes que el mundo ya sabe eso los científicos dicen que ya viene no saben que va a pasar no saben que viene pero saben que algo va a pasar en esta generación es la última generación dicen los científicos y los adventistas es el momento para predicar Cristo viene pronto por eso se acaba número dos el carácter de Dios está escrito en sus diez mandamientos el carácter de Dios nunca cambia el carácter de Dios va a seguir fue se es y será siempre igual y los diez mandamientos son el reflejo de su carácter incluyendo el cuarto mandamiento el día de reposo es el séptimo día no sé si ustedes han visto toda la confusión que se está creando hay calendarios absurdos que empiezan con el día lunes ¿han visto esos calendarios? qué basura cada vez que yo veo uno lo rompo y lo quemo si algún alguno tiene uno en su casa o un televidente o un oyente hoy día tiene uno que empieza con lunes es mentira bótero es confusión el primer día de la semana es domingo y siempre lo será y el séptimo día es el sábado y siempre lo será gracias a Dios por los portugueses ahí es difícil confundirlos porque allá le ponen número a su día el segundo es domingo segunda feira terza feira cuarta feira quinta feira sexta feira y sábado muy difícil confundir a los portugueses pero aún ahí en Brasil yo vi un calendario el primer día de la semana segunda feira aquí no estamos para predicar confusión estamos para predicar la verdad transparente y clara todo calendario debe decir domingo el primer día sábado el séptimo día si ustedes ven por ahí le quieren regalar bótenlo al tacho es confusión no lo toquen y Dios se paró el séptimo día y lo sanctificó ese es el segundo pilar el tercer pilar el estado de los muertos y que hacen que hacen los muertos hoy en día bueno si veo las películas apenas uno se muere pasa a otro mundo y sigue sus actividades no a veces están por ahí molestando a los vivos o a veces supuestamente uno se casa con un muerto y una señorita allá en Venezuela posiblemente el hermano Oliver ya le dijo esa señorita que tenía como su consejero un muerto no sé si le contó esa historia pero fue allí que el hermano Oliver se convenció de la música porque él en la radio la voz y hoy en día saludamos a nuestros hermanos en Venezuela que están escuchando todo esto por radio la voz va a crecer mucho más por si acaso radio la voz va a llenar todo Venezuela y él fue con el primer anciano él era anciano y él se fue con el primer anciano porque había una señora una señorita poseída y él se fue a la casa la señora no era no creo que era adventista pero dijo vengan ustedes por favor ayuden a mi hija porque ella tiene un tiene un muerto que la aconseja y a veces camina como como gato pero fueron a la casa y ahí estaba la señorita en su estaba normal y a su lado dijo la señorita está mi consejero el muerto que siempre me aconseja es mi amigo ellos no lo podían ver pero se sintieron un poquito incómodos de saber que ahí estaba el espíritu demonio sentado ahí entonces la señorita le reconoció la voz a Oliver y le dice usted es el director de la radio la voz si ay que linda radio tienen nos encanta su música como y se recordó hermano Oliver pastor Gates me llamó y me dijo saca esa música contemporánea de la radio no es cristiana no pero es cristiana no 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 las palabras son cristianas la música es mundana sácalo pero no quiso después vino el pastor Bor hoy Oliver tienes que sacar esa cosa de la radio esa música contemporánea no es de Dios no pero pastor Bor yo soy músico soy profesional ustedes son pastores no 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 saben pero cuando el demonio le dijo nos encanta esa música que tienen la verdad es dijo la señorita mi amigo aquí el muerto ha compuesto mucha de la música que ustedes tocan y ahí si se asustó y se recordó que yo le había dicho mira la única música apropiada son los himnos con melodía y armonía cantadas en una forma sin ritmos del mundo sin batería entonces él dijo bueno en ese caso vamos a ver a hacer la prueba y le dijo la señorita mira si tu si tu amigo ese muerto le gusta cantar vamos a cantar del himnario adventista vamos a cantar y abrió este salvador a ti no 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 otro 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 dijo ah bueno vamos a buscar otro agarro otro en el monte calva no esa tampoco tampoco no ah bueno vamos a y mientras él continuaba por fin ella gritó y dijo ya olvídense ya se fue él es que mi amigo no tolera esa música no puede vivir en la presencia de esos himnos entonces ahí reconoció Oliver que la música verdadera es aquella que se canta en adoración al señor sin los ritmos del mundo este yo me olvidé esta mañana traer una botellita de agua alguien tiene tengo una ilustración si alguien tiene una botellita de agua no lo voy a tomar este si a ver esa está llena gracias muy amable muy amable gracias él reconoció Oliver que la única música que Dios acepta es una música pura limpia sin ritmos del mundo entonces esta agua vamos a suponer que esta esta botella de agua dice 100% pura si tuvieses hambre perdón sed si tuvieses sed y te estás muriendo de sed y te entregan esta botella de 100% agua pues lo tomarías si a ver levanten la mano muy bien correcto yo también con todo gusto lo tomaríamos pero vamos a imaginarnos que le vamos a poner solamente una gota de veneno nada más fatal 99.99% ¿quién quiere tomar? ¿una mano? hoy tan exigentes son a los puertorriqueños 99.99% ¿por qué ustedes? bueno ya vamos a aceptar que son tan exigentes vamos a sacar ahora ya no tiene veneno ya vamos a vamos a ahí está flotando arriba no tiene veneno ¿quién quiere tomar? ¿alguien? ¿un voluntario? los puertorriqueños son exigentes ya digo ¿sabe qué? Dios en su culto es exigente Dios solamente acepta un culto puro aunque tenga un por ciento de veneno no lo acepta a veces por ignorancia lo hacemos y Dios en ignorancia nos acepta pero no es porque lo acepta es por nuestra ignorancia que lo perdona pero la idea de Dios es tener un pueblo vestido de justicia que hace culto puro sin la batería del mundo sin los sabores del mundo sin el mundo cien por ciento divino y por eso hay tanta tanto problema en la iglesia hoy en día Satanás era el jefe del coro del cielo él conoce música es astuto y él sabe cómo meterle las palabras pero le mezcla un poco del mundo sabiendo que Dios no lo acepta entonces él se lo acepta todo lo que Dios no acepta el diablo lo acepta por eso hay tanta controversia hoy en el mundo en la iglesia porque el diablo sabe lo triste es que aún entre nosotros los líderes no lo tenemos claro eso es lo triste pero Dios busca un pueblo que lo tiene claro no hay confusión con Dios cien por ciento es lo único que él acepta han entendido no toques lo impuro yo te recibiré dice Jehová de los ejércitos entonces es el momento que nosotros nos pongamos de pie y digamos señor ya no Dios está preparando una novia esta tarde vamos a hablar un poquito de eso está preparando una novia vestida de su justicia perfecta en su camino poseída por el Espíritu Santo que refleja la imagen de Dios a un mundo perdido y no solo eso esa novia va a tener el nombre escrito aquí de su novio y vamos a aprender un poco más esta tarde Dios ama a este pueblo nos amó a nosotros dio su vida por nosotros y quiere poner su carácter en nosotros y escribir su ley en nuestro corazón pero no acepta al mundo y no acepta a nadie que se lleve al cielo al mundo solamente un carácter puro y por eso invita a él hoy hay alguien aquí hoy día que diría señor yo he coqueteado con el mundo he permitido el mundo se ha infiltrado en mi vida y hasta hasta tengo cariños por el mundo la música el vestir otras cosas del mundo el pensamiento del mundo la forma que piensa pero hoy en día reconozco mi error quizás he sido mayormente cristiano pero he coqueteado he jugado con el con el mundo y de aquí para adelante no quiero que ver nada con el mundo quiero que tú tomes control completo de mi vida y si tengo algo muéstrame lo que tengo que hacer cuando yo llegue a casa hoy día lo voy a destruir porque de aquí para adelante yo estoy en el camino para el cielo y voy a llevarme a otros conmigo si tú estás en ese en ese rubro que has poquito permitido al mundo o que si el mundo se ha a fuerza metido a tu casa a tu hogar a tu vida y de aquí para adelante quiere decir señor ya no yo soy tuyo 100% no quiero que de ver nada con el mundo pero de aquí para adelante soy tuyo y pon tu nombre aquí en mi carácter ungeme con tu sello pon tu nombre sobre mí prepárame cueste lo que cueste eso es el precio que estoy dispuesto a pagar si esta es tu decisión esta mañana quiero pedir que pasen adelante hay mucha gente acá pero cada uno tiene que tomar decisiones no es el momento de estar sentado es el momento de tomar decisiones por favor si desean pasar les invito acá adelante para que haya lugar y acá también porque se va a llenar es una decisión solemne vivimos en momentos solemnes Dios invita que tomemos decisiones los ángeles nos asistirán Dios mandará a su a su Espíritu Santo para ayudarnos pero el mundo ha penetrado en todo hogar y es momento de limpiar de toda maldad sigan pasando por favor sigan pasando en vez de amontonar ahí por favor hay lugar acá para que otros tengan oportunidad de si es tu decisión no solo te pares ahí si es tu decisión venir adelante sal de tu asiento y pasa adelante nos hemos parado muchos pero parar no es lo mismo de pasar adelante pasar adelante significa que dejo todo atrás y de aquí empiezo de nuevo es como un bautismo una decisión sigan pasando porque hay otros atrás por favor aquí hay lugar aquí adelante pasen nos ayudan por favor es que puedan es que es un momento para que el pueblo de Dios tome decisiones nunca más nunca más podemos jugar con el pecado ya lo tenemos muy claro ¿no? 100% nada más voy a pedir que nos arrodillemos ahora ante nuestro Dios para consagrarnos a su presencia Padre celestial nos has rescatado de la muerte has intervenido nuestras vidas y nos has restaurado la salud la energía y nos has mantenido vivos hasta ahora y nos has invitado a ser templos del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo no puede morar en aquellos donde el mundo también mora tenemos que confesar que no merecemos lo que pedimos Señor porque somos rebeldes tenemos en Europa personas que nos están escuchando y viendo en Sudamérica en el Caribe Norteamérica y no dudo que hasta en Asia en África pero Señor donde quiera que estemos es el mismo problema somos rebeldes contra tu Espíritu Santo pero Señor reconocemos que hemos llegado al momento cuando ya no más podemos ya no podemos coquetear con el mundo ha llegado el momento cuando nuestros nombres están por pasar al juicio final y pasan solo una vez y se decide si somos estamos vestidos con la justicia de Dios o si estamos vestidos con nuestros trapos inmundos en este momento Señor nos arrodillamos confesando nuestra gran falta nuestra gran necesidad y queremos más que nada honrarte con nuestras vidas y que no haya una gota del mundo en nuestras vidas 100% ungidos de Dios rodeados rodeados por tu presencia llenados por tu presencia rodeados por ángeles y que nosotros podamos salir como un ejército para conquistar a otros también derrama sobre nosotros ese Espíritu Santo y prepáranos corrígenos límpianos de toda maldad y Señor algún día algún día muy pronto vamos a estar parados frente al trono y queremos escuchar esa linda voz tuya que dice bien hecho siervo fiel entra al gozo tu Señor compartiste compartiste con otros necesitados soltaste los bienes de que yo te di tú entendiste mi misión a la tierra y con sacrificio y lágrimas sembraste ahora entra al gozo y goza con la presencia de tu Señor Señor eso queremos escuchar yo estoy decidido que cueste lo que cueste ahí quiero estar y cada uno aquí decide lo mismo y Señor te agradecemos bendiga esta iglesia esta congregación y cada congregación y familia representada los materiales Señor que tenemos afuera que cada familia puede recoger que sean multiplicados y que sean de bendición a muchas personas danos Señor acceso a las mentes de todo el mundo danos acceso por los medios de comunicación danos acceso por los medios de la página impresa danos acceso a los vecinos a los amigos a la gente necesitada Señor protégenos del mal porque el mal quiere cerrar las puertas pero mantén tus ángeles protegiendo para que podamos todavía trabajar antes que llegue la noche cuando no se puede trabajar que no perdamos un solo día porque de aquí para adelante de hoy de este momento para adelante todo lo ponemos en tus manos utilízanos para un solo propósito llevar tu amor a un mundo moribundo te lo agradecemos para que sea para tu honor y gloria y solo para ti Señor lo hacemos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús